Pueblo ecuatoriano, señor Presidente de la República, este CNE cuenta con la experiencia en organizar procesos electorales eficientes y transparentes, lo que garantiza que la voluntad ciudadana será respetada de forma absoluta. Por ello, es justo hacer un reconocimiento público al trabajo de los más de 40.000 servidores electorales comprometidos con la democracia del país. Es importante reconocer también la articulación interinstitucional que hemos realizado con la Cancillería para asegurar que los 429.165 ecuatorianos que están sufragando precisamente en el extranjero sean parte de las decisiones de nuestro país que tanto añoran. Y añoran también volver algún momento a mirar sus raíces y a recordar aquellos años que no los vivieron en su terruño. Recordemos que la jornada de votación fuera del territorio nacional inició ayer en Sidney, Australia, debido al uso horario. También debo destacar la oportuna coordinación interinstitucional con las distintas funciones del Estado, con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes garantizarán que esta jornada democrática se desarrolle de manera ordenada, pacífica, sobre todo segura. Gracias a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por cuidarnos siempre al pueblo ecuatoriano.